Comenzamos ahora con Francisco Benítez y les mostramos imágenes de la exposición de la Escuela de Fotos. Bueno, la exposición que se llama Fotolibre 5, donde 32 artistas se reunieron para hacer una exposición donde cada uno presentó el tema que más les gusta en fotografías de tamaño mediano y donde está invitada toda la comunidad a visitar la muestra, que es de entrada libre y gratuita en Salta y Pellegrini, bien en la esquina donde está la Galería de Arte El Mariscal. ¿Para cuándo puede visitarse? Se puede visitar hasta el 13 de junio con entrada libre y gratuita, donde pueden ir amigos, familiares y pueden disfrutar un buen momento, ya sea la mañana o por la tarde o la noche, de una exposición donde jóvenes, adolescentes, inclusive niños y hasta tengo alumnos que son profesores jubilados que presentaron sus obras. ¿Hay tiempo de anotarse de poder participar de esta Escuela de Fotos? No de esta exposición obviamente, pero ¿venir a aprender algo? Sí, todo el año estamos empezando nuevos cursos, todos los meses, en donde también vamos planificando concursos y exposiciones también durante todo el año. Para los concursos y exposiciones se pueden informar en nuestra sede, que es Moreno 1669. Lo interesante es que no es necesario tener cámara de fotos. No es necesario tener cámara, acá tenemos equipos, cámaras profesionales y semiprofesionales donde el alumno sin tener que comprar equipos puede venir a aprender y disfrutar de la fotografía. Seguramente si le interesa la comprará más adelante. Si le interesa la compra más adelante o cuando termine el curso, nosotros la asesoramos en cuanto a precios, modelos y después libremente pueden comprar si quieren.